Borrachita me voy, para olvidarte, te quiero mucho, ella no me quiere, borrachita... Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí con nosotros, los matadores, ya los teníamos un poquito abandonados, no se preocupen, aquí estamos, estamos hoy en el famoso Hotel Rosarito, en playas de Rosarito, Baja California, aquí está mi papá, nos venimos a hacerles un episodio aquí, enseñarles qué bonito está el lugar, nos vamos a traer unas tomas de afuera también, en el muelle, en la playa que está aquí a un lado de nosotros, es un lugar histórico, mucha, mucha, mucha historia, y nos venimos a tomar unas cheves, desayunar y platicar un poquito con ustedes, quédense, yepa chepa. Buenos días, estimados amigos, les estamos dando un caluroso saludo de aquí del hotel, del legendario Hotel Rosarito, donde estamos tomándonos unas sabrosas cervezas, y pues, estamos teniendo un buen tiempo, estamos platicando sobre eventos futuros, y queremos decirles que se preparen, vamos a tener con el favor de Dios, un evento muy especial, un evento muy especial, al que los estamos invitando, se trata nada más de celebrar el sesentavo aniversario del grupo Los Matadores, prepárense porque va a estar de rechupete, va a ser algo muy especial, va a haber muchos, mucha gente del, de la, del ambiente artístico, visitándonos, y celebrando con nosotros, y los estamos invitando a todos nuestros fans y amigos, para que gocen con nosotros, para que disfruten con nosotros, y para que nos apoyen con nosotros, y para que nos apoyen, es algo único, le damos gracias a Dios, por haber cumplido sesenta años, se dice muy fácil, pero, es un milagro realmente, y le agradecemos a Diosito, que nos haya permitido, ser partícipes de esta organización, y, y seguir aquí, compartiendo con nuestra preciosa gente, de toda América, y de todo el mundo, y, pues, va a haber muchas sorpresas, y, luego, vamos a entrar en, detalles de, cuando, como, donde, lo que va a haber en, en lo que va a consistir, eh, así que, les mandamos, muchas bendiciones, y, los queremos mucho, y les mandamos un fuerte abrazo a todos, y, esperamos que nos apoyen, como siempre, y, los queremos mucho, estimados amigos, además, queremos mandar, un, caluroso saludo, a nuestro querido compadre, Daniel Vázquez, que va a ser partícipe, muy importante, del evento, del que estamos hablando, entonces, eh, pues, un saludo, muy caluroso, y, y, y que, agarre, mucha vibra, para, echarle, todos los kilos, a este evento, y que sea, todo un éxito, como todo lo que, él ha hecho, y con su programa, de televisión, semanal, que, que ya ha batido récord, en, la televisora, de Rosario, pues, sí amigos, estamos muy contentos, porque, pues, ya tenemos rato, queriendo, regresar, a los escenarios, de hecho, la idea, antes de que empezara, la pandemia, era, regresar, a tocar, estábamos empezando a ensayar, y, pues, no se pudo, por lo de la pandemia, y, fue cuando empezamos a hacer los episodios, que, ha sido un éxito hasta ahorita, y, pues, agradecemos a todos ustedes, que, se han mantenido con nosotros, y a los nuevos, suscriptores, a los nuevos fans, que, que nos están acompañando, también, les quiero mencionar, o queremos mencionar, que sería en Tijuana, el evento, estamos viendo, que, va a ser, un, un evento, suave, porque va a ser, en febrero, por el mes del amor, y la amistad, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos la fecha, les vamos a ir, dando la información, conforme la vayamos teniendo, pero, prepárense, todos los que quieran, acompañarnos, y del estado, de donde sea, nos pueden acompañar, este gran evento, van a ver otros, otros grupos, ya, más o menos, sabemos, quienes van a estar, pero, ya no les podemos decir, hasta que no sea, algo 100% seguro, pero, va a estar muy suave, y, pues, los invitamos a todos, ya saben, sigan viendo, nuestros episodios, nuestros videos, para que, pues, para que vean, la información, del evento, y, pues, le vamos a poner, la información, del canal, de, nuestro querido, Daniel Vásquez, para que vean, la publicidad, que se va a estar, haciendo, ahí en su canal, y, pues, más información, en su programa, que tiene, el del recuerdo, ahorita, venimos, al hotel, al legendario, toro Rosarito, a platicar, acerca del evento, estamos, estamos muy contentos, muy emocionados, porque ya, ya era hora, nos están pidiendo, desde hace muchísimo tiempo, entonces, pues, lo prometido, es deuda, el siguiente año, esperamos, tener demasiados, eventos, con el favor de Dios, demasiadas, tocadas, y esperamos, ir a muchos estados, para que, para que nos vean, para conocer, a todos nuestros suscriptores, que nos siguen, que nos mandan mensajes, Sonora, Monterrey, Chihuahua, Sinaloa, Guadalajara, la ciudad de México, el estado de México, y, y, de todas partes, de Estados Unidos, también, en California, en Arizona, en Georgia, y, estamos, muy contentos, y, muy emocionados, y, esperamos, estar ahí arriba, tocarnos, para todos ustedes, y, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! bien qué bonito aquí todo esto está lleno de mesas de sillones para que la gente se pueda venir a comer la playa las estrellas como quieran ahorita está desarmado porque está haciendo mucho viento como ustedes pueden escuchar en la grabación porque íbamos a grabar originalmente este episodio aquí en la muelle pero no pudimos por el viento igual yo salí un poco para grabar para enseñarles esto que es hermoso a lo lejos todo esto está lleno de hoteles apartamentos la chulada para los que quieran venir a los invitamos no le piden nada a cualquier hotel y no pueden caminar hasta allá ahí está cerrado la otra parte ya no se puede antes hasta allá llegaban los barcos turistas y ahí se bajaban en aquella parte del muelle ahorita ya no se puede ya no llegan aquí llegan allá al puerto de encenada que ya les hemos mostrado también y después se los mostraremos con más detalle pero llegan allá al puerto de encenada y pues allá se vienen para acá pero sí espero que les haya gustado vamos a regresar allá con nuestro papá que ya no sabe estar esperando ya sabe haber acabado su cerveza ya les enseñe el muelle y les enseñe aquí adentro donde hacen las tocadas y les enseñe que tocó maría félix o cantó maría félix más bien aquí en el en el pequeño teatro y hasta la glenn miller ven ahí tienen los los flyers y fotos de glenn miller aquí en el teatro muy famoso en los setentas sesentas y setentas bueno amigos nosotros nos despedimos de este nuevo episodio ya casi se acaba la temporada nos quedan cinco episodios más y tenemos episodios extra para los que son miembros exclusivos del canal de hecho esta misma semana el viernes sale uno exclusivo que nada más lo pueden ver los miembros los invitamos a los que nos quieran ayudar y apoyar que se convierten en miembros allá abajo donde está la descripción hay un botón que dice unirse o join y hay diferentes membresías ustedes pueden seleccionar desde la más barata vale cuarenta y nueve pesos si nos quieren ayudar con lo que sea por favor unanse o también hay súper gracias que básicamente dan como como una pueden mandar un mensaje por creo que veintinueve pesos algo así es muy poquito es muy baja la cantidad pero si quieren apoyarnos ayudarnos al grupo ya saben que los miembros tienen cosas exclusivas y se los agradecemos y papá se los agradece todo el grupo se los agradece esto nos ayuda a seguir haciendo estos videos y nos ayuda a seguir adelante con la nueva tocada que vamos a tener vamos a subirnos aquí con nuestro papá los invitamos tenemos camisetas también los que quieran por favor mándenos un mensaje franquilosmatadores arroba hotmail.com en nuestra en nuestra instagram también franquilosmatadores oficial ahí también nos pueden mandar mensaje en nuestro facebook franquilosmatadores oficial también nos pueden dejar su mensaje ahí también en youtube aquí en este video pueden dejar su mensaje los que quieran ya nos comunicamos con ustedes y les hacemos el envío nosotros nos despedimos aquí está mi papá hasta luego un placer haber estado con ustedes claro que sí aquí en este histórico hotel rosarito en playas de rosarito hermoso está el hotel ojalá que les haya gustado este nuevo episodio nos despedimos y pues vamos a seguir a a darle vamos a fregarle ahí la música yepa chepa te quiero así así nomás así como me quieres tú así como eres tú al llegar el día hoy que eres mío hoy te quiero más Sí, salud, sí, salud, salud, cheers.